Quiero saber que me pasó, cuando tú estás a mi lado olvido todo Te apoderas de mi mente, es algo mágico estar junto a ti Quiero entender como pasó, poco a poco fui cayendo como loca por tu amor Tu sonrisa, tu mirada, es algo mágico estar junto a ti Yo quiero tenerte por siempre, a tu lado sentir que lo tengo todo Estar entre tus brazos, besarte hasta el cansancio, saber que vivo junto a ti Yo quiero tenerte por siempre, a tu lado poder convertirlo a todo Vivir cada momento, llenarlos de recuerdos, cantando siempre junto a ti Junto a ti Quiero entender como pasó, poco a poco fui cayendo como loca por tu amor Tu sonrisa, tu mirada, es algo mágico estar junto a ti Yo quiero tenerte por siempre, a tu lado sentir que lo tengo todo Estar entre tus brazos, besarte hasta el cansancio, saber que vivo junto a ti Yo quiero tenerte por siempre Yo quiero tenerte por siempre, a tu lado poder convertirlo a todo Vivir cada momento, llenarlos de recuerdos, cantando siempre junto a ti Junto a ti mi amor Yo quiero tenerte por siempre Yo quiero tenerte por siempre Yo quiero tenerte por siempre Es que este amor es algo mágico, ay es tan fantástico Yo quiero tenerte por siempre Ay tu me envuelves, me hechizas, me enciendes, pero tu me enamoras eternamente Yo quiero tenerte por siempre Yo quiero entrar en tu corazón de amor Y regalarte mi canción Yo quiero tenerte 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 Yo quiero tenerte